Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es El Fluido de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea el dilema, haciendo El Fluido de la Mente. Te invito a que dejes comentarios, a que compartas, a que comentes, me dejes saber de dónde nos estás viendo. Como puedes ver, y voy a comenzar con eso, ya no estoy más en el hospital. Puedes ver que todavía me agito un poquito al hablar, sobre todo tan rápido como yo hablo. Yo hablo bien rápido, hablo bien efusivo, y obviamente ahora estoy respirando más despacio y todo. El título de hoy, de hecho estoy leyendo un libro que me gustó mucho, se llama El Camino de Santiago, y es de Victor Prince, realmente un consultor de marketing. Pero lo leí porque me encantó la relación que hay entre este libro de hoy, que es El Camino de Santiago, y una situación que sucedió en mi vida personal, que algunos de ustedes enteraron, ¿no? Los últimos tres días he estado yo en, ¿qué te digo? En el hospital, así de sencillo, tres, cuatro días en el hospital, y fue debido a una situación de el cambio de las alturas. Estaba en Perú, a cero grados, después llegaba a cero metros sobre el nivel del mar, después de eso subimos a tres mil o algo así, después a dos mil cuatrocientos bajamos, después a cuatro mil ochocientos o algo por el estilo, todos en dos o tres días. Realmente lo hicimos todo mal. Y eso conllevó a un problema muy grave, al punto que algunos dijeron, ¡Ey! Tenías unas horas, imagínate eso, ¿no? Y por eso lo he denominado, el título de hoy es Las Siete Lecciones del Viaje a la Montaña y el Encuentro con la Muerte. No es por ser amarillista, pero eso decían los médicos, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué lo leo así? ¿Por qué lo digo así? Porque el libro de hoy es El Camino de Santiago, y dice, es una ruta de la peregrinación de ochocientos cuatro kilómetros hasta la tumba del apóstol Santiago, en España, en el noroeste de España. Una ruta de peregrinación de ochocientos cuatro kilómetros hasta la tumba del apóstol San Pablo. Un obispo francés hizo la primera peregrinación en el año novecientos cincuenta después de Cristo. Y me pareció muy interesante porque también se trataba de una aventura, no como la que yo tuve, nadie se enfermó, nadie estuvo con problemas ni nada de eso, seguramente mucha gente sí lo ha hecho. Porque mira, solo en el dos mil trece, casi doscientos dieciséis mil peregrinos realizaron la caminata hasta el santuario. Gracias a todos por sus buenos deseos. La realidad es que estamos a la mitad mejorados, ¿no? Tenemos que cuidarnos y todo eso, ir a los médicos, revisar algunas situaciones para poder estar al cien por ciento. Sin embargo, pues como ves, ya puedo caminar sin agitarme mucho. Ya puedo caminar y hablar aquí sin la necesidad de oxígeno. No necesito estar en una cama todo el día. Para mí, que ustedes saben que soy workaholic, pues obviamente no era lo más gustoso del mundo estar sin hacer nada. Solo podía ver televisión y dormir y comer poco. A mí me gusta comer mucho, pues también imagínate. Todo eso, ¿no? Y dije, este libro tiene mucho que ver. Las siete lecciones aprendidas de alguien que caminó ochocientos cuatro kilómetros a la tumba del apóstol San Pablo. Seguro tengo algo que aprender de esto. Dije yo. Y empecé a leer un poquito de este libro, a ver un poquito de qué trataba este libro. Y mira lo que dice. Durante su caminata de un mes de duración, un mes de duración, no es como en mi caso, que apenas fueron tres días, un mes de duración para hacer toda la caminata de los ochocientos cuatro kilómetros, el autor, Victor Prince, ¿cómo te ve? Dice, pero televisión. Solo podía ver televisión y estar acostado y no moverme. Y tener las agujas que ya me las sacaron al fin. Dos agujas, una de este lado, otra de este lado. Una cosa aquí de oxígeno, sin poder hacer nada. Ni caminar, ni para ir al baño, me agitaba para ir al baño. Imagínate, nada más ponerme de pie, ya hacía que yo no pudiera respirar. Caminar hasta el baño era imposible. Solo tenían que ayudarme para ir al baño. Después de regreso hacia la cama, ya estaba agitadísimo y ya necesitaba oxígeno. Entonces, situación complicada, la realidad, ¿sí? Entonces, mira, durante esta caminata, dice, de más de un mes de duración, por el camino, el autor Victor Prince recorrió un promedio de veinticuatro kilómetros diarios. Cuando yo leí eso, dije, bueno, no está exactamente lo que yo hice, pero sí tiene mucha relación, ¿no? Porque hablaba de el viaje a la montaña que él hizo. Veinticuatro kilómetros diarios durante un mes para poder recorrer ochocientos cuatro kilómetros. Siendo él un empresario, un consultor, un autor de negocios, no precisamente un atleta ni nada por el estilo. Exactamente lo mismo en mi caso, ¿no? No soy un atleta, ni soy un maratonista, ni un escalador. Soy un empresario. Pero obviamente hicimos esta actividad que fue muy interesante y que nos deja siete lecciones importantes. Y la experiencia, dice, para él fue un cambio de vida, incluso un cambio de carrera para él. Te voy a contar un poco de cuáles fueron las lecciones. Muchas gracias, te queremos, dice. Muchísimas gracias, yo también a ustedes. El tiempo que caminaba solo, los retos compartidos con extraños y las inspiraciones diarias pueden ser transformadoras. Así que me gustaría saber si quieres conocer los siete secretos del Camino de Santiago. ¿A quién le gustaría conocer estos siete secretos del Camino de Santiago para conocer la tumba del apóstol Santiago, 804 kilómetros? Muchísimas gracias por todos los buenos deseos. Ya estoy mejor, como pueden ver. Hoy salí, de hecho, hace unas horas apenas. ¿Qué será? Como seis horas o algo así. Pero obviamente de nuestros lados me dijeron, váyase directo a nivel del mar. Entonces volamos directo a la playa. Del aeropuerto volamos a la playa porque estaba yo a 3,300 metros sobre el nivel del mar. Y me dijo, yo lo puedo dar de alta, pero se tiene que ir directo a la playa, a metros sobre el nivel del mar. Afortunadamente lo hicimos porque eso me ayuda mucho. Aquí literalmente los síntomas se disminuyen tremendamente. Estar a 3,300 metros, luego bajar a 0 metros sobre el nivel del mar fue la recomendación. Me dijo, yo te dejo salir del hospital hoy, pero tú te vas a la playa. No es precisamente lo más desagradable del mundo, ¿no? Y pues aquí vamos a estar. Fíjate, muchísimas gracias, eres un ejemplo por supuesto. Realmente eso es lo que se trata, de ser un ejemplo para otros, para los que dicen, no, no, yo voy a dejar la dieta. No, no, yo quiero dejar de fumar pero no lo logro. Yo quiero perder peso pero no lo logro. Yo quiero ganar dinero pero no logro un lugar estable. La realidad es que este es el ejemplo. Tres días transmitiendo desde el hospital. Vi la transmisión que hice el primer día. Hola, ¿qué tal? Así, no podía ni hablar siquiera, me apoyaron. Y para hacer esa transmisión duró dos o tres minutos. Pero se hizo la transmisión. Y se hizo bien hecho. Eso es lo más que debes de considerar, ¿sí? El ejemplo de disciplina que hay. No, guau, qué increíble, te aplaudo. No, se trata de eso. Se trata de que tú veas que las excusas que das son simplemente eso, excusas. Porque aún cuando te han dicho que por dos horas no hubieras llegado a tiempo al hospital. Y aún cuando te digan que, no sé, lo que sea. Yo creo que no hay situación más grave que algo como eso, ¿no? La otra sería, bueno, ya. Ahí quedó, ¿no? Afortunadamente no es así. Pero que aún así sigas. Aún después de eso, algunos incluso critican. Ey, pero deberías de estar descansando. Claro, llegué al hospital para curar mi salud. Deberías cuidar tu salud. Para eso llegué. Pero obviamente no puedo romper el reto de disciplina. Y uno de los puntos de hoy habla de eso. De hecho, ya lo vas a ver. Hablemos entonces de los siete secretos rápidamente. Número uno. Recomendación de la vida en general. Pero lección aprendida en las montañas. Y de hecho yo lo aprendí también estos días. Yo siempre he sido una persona de ese... Con este gusto. Por el tiempo a solas para la autoreflexión. Una persona que le gusta mucho la autoreflexión. Que le gusta mucho pensar en mi propia vida. En mis negocios. En hacia dónde voy. En la gente con la que yo estoy relacionada. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo estamos los dos? ¿Cómo está mi familia? ¿Sí? ¿Cómo están las personas que quiero? ¿Qué necesitan? Mucho tiempo para pensar y reflexionar. Pero el viaje a la montaña de ahora me hizo conocer bastantes cosas. Escuchar lo que pensaban las personas cercanas a mí. Escuchar incluso como personas en esta situación tan complicada llegaron a cometer traición. Imagínate eso. Traición en el momento en el que justamente aprovecharon el momento en el que yo no podía ni moverme. Ni levantarme de una cama para cometer traición. Y por otro lado otras personas justamente en el momento en el que sucedía esto. Que no podía moverme de la cama. Que no podía hacer nada. Que no podía ni hablar ni levantar.